Apoya en mí la cabeza, si tienes sueño. Apoya en mí la cabeza, aquí, en mi pecho, descansa, duérmete, sueña, no tengas miedo del mundo que yo te velo, levanta hacia mí tus ojos, tus ojos lentos y ciérralos poco a poco, poco a poco, conmigo dentro. Ciérralos, aunque no quieras, muertos de sueño. Oh, ya estás dormida, ya sube, baja tu pecho. Y el mío, al compás del tuyo, mide el silencio, almohada de tu cabeza, celeste peso. Mi pecho de varón duro, tabla de esfuerzo, por ti se vuelve de plumas, cojín de sueños. Corrientes sueños. Navega en dulce oleaje, ritmo sereno, ritmo de olas perezosas, el de tus pechos. De cuando en cuando una grande espuma al viento, suspiro que se te escapa, volando al cielo, y otra vez navegas lenta, mares de sueño. Y soy yo quien te conduce, yo que te velo, que para que te abandones, te abrí mi pecho. ¿Qué sueñas? ¿Sueñas? ¿Qué buscan? ¿Palabras? ¿Besos? Tus labios que se te mueven, dormido rezo. Si sueñas que estás conmigo, no es solo sueño. Lo que te acuna y te mece, soy yo. Es mi pecho. Despacio, brisas, despacio, que tiene sueño. Mundo sonoro que rondas, hazte silencio. Hazte silencio, hazte silencio. Que está durmiendo mi niña, que está durmiendo. Al compás que de los suyos copia mi pecho. Que cuando se me despierte buscando el cielo, encuentre arriba mis ojos, limpios y abiertos. Gracias. 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 Gracias.